Lo que vamos a ver ahora es este perro. Sí, porque viene un tema bis después. ¿Claro? Sí. Este perro que batió el récord de la sacudida más larga. Miren y escuchen. Ahí está. Ahí va, miren. Miren cuánto tardas. Mirá cómo se sacude. Viste, cuando vos... Yo hago eso y te queda la cervical o se te acomoda el cuello. Viste, cuando lo subís al perrito, hace carilla baja y como que se sacude, cuando lo bañás. O lo habrán bañado que se sacude así. Sí, también cuando lo bañás se sacude. Ah, puede ser. Sí, puede ser. Ojo porque yo tengo... Flor de sacudida, la de perro. Sí, sí. Sí, tengo un amigo que la otra noche, la sacudida para mí fue más larga. Ah, mirá, mirá. Sí, sí, sí. Hay que... A veces te puede sacudir. Pero Franco me contó. Me contó que... Ah, mirá. Sí, de ese amigo común que tenemos. Hay una flor de sacudida. O en el contexto de carnaval está zambando. También puede ser que esté zambando. Lo bueno de los perros, se sacuden solo. En un ser humano, por ahí necesitás que te sacudan. Viste como decís, bueno, sacudime la espalda. Pero hay gente que es experta en sacudida. Sí, obvio. En sacudir y en ser sacudida también. Sí. Y la sacudida. Y te anticipaba algo que generó mucha expectativa. Pero esta madre panda, claro, este bis. La estábamos esperando. Sí. Esto era lo que esperábamos. Paso.